En Espomelilla con viento, con alta temperatura, con alto índice de humedad, según Miguel Sanguinetti, dice que por suerte se viene el agua. Los pronósticos así lo establecen. ¿Estamos saliendo de una sequía complicada? Sin duda. Lo mejor que puede pasar para el Uruguay hoy en día es una buena lluvia que riegue todo el país. Eso es lo mejor. Y bueno, que se aguanten después las heladas, ¿no? Porque si no, pero realmente la lluvia, la falta de agua ha hecho estragos y más en la agricultura que en ninguna otra cosa, ¿no? Sí, veíamos un informe que emitimos además y que lo ilustramos con imágenes de dron de algunas chacras que son irrecuperables y que dan pérdidas 100%. Y esa misma consultora dice que hay una pérdida por lo menos de 50%, o sea, más de 600 millones de dólares, que para el agro uruguayo es mucho, muchísimo. Sin duda y creo que quizás hasta sea mayor, pero hay que esperar terminar la cosecha. Eso es lo que nos han dicho los agricultores, terminemos de hacer la cosecha y después se han hecho contacto con la Federación Rural, ni que hablar toda la gente que tenemos en la agricultura, pensando en que hay que ponerse a hablar con los bancos, con todos, para tratar de tirar un año para adelante los créditos que había que pagar ahora, ¿no? Una sequía que llega, ya lo hemos dicho infinidad de veces y lo han dicho nuestros entrevistados, cae en un momento muy complicado también para el agro en general, para todos los rubros. Y bueno, y se esperan medidas genéricas para todos los rubros. Hablaba hace algunas horas con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay y ponía dudas de que concurriera la Aru a una nueva mesa si no se toman medidas relativas al gasoil sobre la base de la fórmula que se dejó en la última reunión de la mesa de análisis. ¿Qué visión tiene de esto la Federación Rural, Miguel? Bueno, yo particularmente siempre tuve dudas de todas estas conversaciones o estas reuniones, estas mesas de trabajo, porque sin duda para lograr un cambio genérico y un cambio que realmente cambie la base productiva del país y que cambie lo que son los costos del Uruguay, hay que hacer algo con la política económica. Y desde primera el ministro Bastori dice que con la política económica no se toca, no se negocia, no se hace nada. Yo creo que es un gravísimo error cuando el país necesita más recursos, más exportaciones, no ponerse a pensar que puede haber otra forma de tener un combustible más barato, una electricidad más barata, de ver la parte impositiva, revisarla, de ver la parte crediticia también. Yo creo que acá hay que entrar en todos los temas. Creo que de las gremiales y de un solo Uruguay no se ha querido hablar de demasiados temas para no confundir y para que sea claro el mensaje, pero creo que ya el Presidente de la República lo está diciendo claramente que no va a haber ninguna medida con respecto al gasoil. Justamente a eso iba en el reciente Consejo de Ministros Abiertos, consultado por colegas, el propio Presidente dijo que lo que se había bajado en el gasoil era todo lo que el gobierno estaba dispuesto o que podía hacer. ¿Cómo cae eso cuando en la mesa de trabajo hay una propuesta, una fórmula entregada por un solo Uruguay, pero también por las gremiales? ¿Eso tenía el apoyo unánime de todos los sectores o de todas las instituciones que están en torno a estos contactos con el gobierno? Sin duda que cae muy mal y si eso se concreta, claramente habrá que ver entre todas las gremiales, pero creo que ya no vale la pena seguir en reuniones porque si es lo mínimo, que es el gasoil con una propuesta concreta, con algo como se financiaba, el gobierno no quiere moverse un ápice de lo que está haciendo, de lo que piensa, creo que no vale la pena perder el tiempo. Bueno Miguel, veremos qué pasa en las próximas semanas, gracias por la nota, veo que estás recorriendo este lugar, seguramente te vas a ir rumbo al sector ganadero, te conozco. Ya estuve por ahí, trajimos unos corderos para el concurso, estamos viniendo de afuera, vamos a ir un ratito a Montevideo, volvemos en la tarde, muchas gracias.